Hola a todos, bienvenidos una vez más a la cocina de Cande. Hoy les voy a enseñar a hacer unos fantásticos pop cakes de chocolate. Para esto se necesita. Hola a todos, sí. Lo que pasó antes fue que estoy intentando cambiar un poco el estilo, no sé, hacer una cocina más formal, más seria, pero no, a mí no me sale eso, porque a mí me gusta la cocina divertida. Lo mío con la cocina es pasión. Pero también es diversión, sí, porque hoy les traigo una receta tan divertida, pero tan divertida, que no van a poder parar de reírse. Buenísimo. No, es que me acordé de un chiste muy bueno que después se los cuento y es, no, buenísimo. Empecemos entonces con estos fantásticos pop cake, pop cake, estos nombres que les ponen ahora las cosas, cupcake, pop cake, para regalar. Lo primero que vamos a hacer es desgranar un bizcochuelo. No me vengan a decir que no saben cómo se hace un bizcochuelo, porque yo ya lo enseñé, pueden chequear en mis videos. Ahora le vamos a poner a esto dulce de leche. Con esto se va a formar una especie de masa. Llegó el momento de ensuciarnos, ¿sí? Manos limpias ante todo. Vamos a agarrar nuestra preparación, un tamaño que nos guste a nosotras, y vamos a hacer una bolita. Así. ¡Tatán! ¿Eh? Y la ponemos en un platito. Una más. ¡Mmm! Esto es bárbaro, te ensucias un poco. Pero no pasa nada, después lavas las manos y ya está. Ya están listas y ahora me las llevo al freezer por lo menos por media hora, ¿sí? Bueno, ya salieron del freezer mis pop cakes. Mientras estaban ahí reposando, tomando forma, ¿qué pasó? Yo dije, voy a derretir chocolate, ¿eh? Así que agarran chocolate de taza semi amargo, o chocolate con leche, como ustedes prefieran, con un poco de manteca lo derriten, y aquí está el resultado. Ah, obviamente lo pueden hacer en el microondas. Yo no cuento con uno, ¿sí? Eh, producción. Si no tienen microondas como yo, también lo pueden hacer en una cacerolita. Cacerolita a fuego bajo. Bueno, ya tengo acá mis palitos, que son de brochet en este caso, pero lo vamos a usar para estos pop cakes. Entonces, lo que vamos a hacer es mojar el palito en el chocolate, ¿sí? Así, la punta. Y lo vamos a clavar en nuestro pop cake. Esto se hace para qué? Para que se adhiera bien el pop cake al palito, ¿sí? Ahí nomás. Otro. Y ahora llevamos otra vez los pop cakes al freezer para que este chocolate que le acabamos de poner se endurezca y esté todo súper rígido y no se nos muevan estos pop cakes. Me encanta decir la palabra pop cake. Llegó el momento más divertido. Vamos a bañar nuestros pop cakes en chocolate. Ahí. Pegamos bien mucho chocolate para que se le peguen ahora lo que le vamos a poner. Y yo, por ejemplo, el primero lo voy a hacer multicolor. Ahí estamos. Lo ponemos en el tergopol nuevamente. Y se va a ir al freezer. Hacemos uno más. Y le vamos a poner unas estrellitas acá en la parte de arriba. Chau, estrellita. Y acá quedó. Qué lindos me quedaron mis pop cakes. Yo tengo acá unas bolsitas de papel que las compré para poder envolverlos y así regalarlos mejor presentados. Y lo ponemos en nuestro envoltorio. Lo clavo para que sea más fácil. Y le hacemos un lindo moñito. Y ya están listos mis pop cakes. Estoy tan contenta porque quedó un resultado fantástico. Espero que los hagan, que me muestren, que les salgan tan lindos como me salieron a mí porque la verdad es que sí. salieron bastante bien. Y nada, nos vemos en mi próximo video. Les mando un beso gigante. Los quiero y... ¡Nos vemos!